Las críticas son parte inevitable de la vida. En algún momento u otro, todos nos enfrentamos a la opinión negativa de los demás. Sin embargo, cuando adoptamos una mentalidad estoica, podemos aprender a manejar las críticas de manera constructiva y a no permitir que afecten nuestra autoestima y nuestro sentido de valía. En primer lugar, es importante recordar que las críticas de los demás son simplemente opiniones subjetivas. Cada persona tiene su propia perspectiva y sus propias experiencias, lo que significa que su opinión puede estar influenciada por sus propios prejuicios y sesgos. El estoicismo nos enseña a tomar distancia emocional de las opiniones negativas de los demás y a no darles más poder del que merecen. También es importante recordar que las críticas a menudo dicen más sobre la persona que las emite que sobre nosotros mismos. Las personas que critican con frecuencia suelen estar lidiando con sus propios problemas y proyectando sus inseguridades en los demás. El estoicismo nos recuerda que debemos mantenernos firmes en nuestra propia autenticidad y confiar en nuestros propios juicios y valores en lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás. En lugar de dejarnos llevar por las críticas y permitir que nos erosionen emocionalmente, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre ellas de manera objetiva. Preguntarnos si hay alguna verdad en lo que se nos está diciendo. Y si podemos aprender algo de esa crítica puede ser una forma de crecimiento personal. Sin embargo, también es importante discernir entre críticas constructivas y destructivas. Las críticas constructivas provienen de un lugar de sinceridad y de deseos genuinos de ayudarnos a mejorar, mientras que las críticas destructivas buscan desvalorizarnos y minar nuestra confianza. El estoicismo nos recuerda que lo más importante es nuestro propio juicio sobre nosotros mismos. No podemos controlar la opinión de los demás, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante las críticas y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Cultivar la autoaceptación y la autoafirmación nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones y no permitir que las críticas ajenas definan nuestra valía como individuos. Amor Fati, estoico. Gracias. 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 Gracias.